Somos los pinches boxers, una pinche bola de cabrones Y a donde quiera que vamos, a las viejas que nos gustan los calzones les bajamos ¡Oh, oh, 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 oh! Toda la gente que aquí presenta sugerimos que no intente El boxe nunca es pecado, el tiempo que es solo prestado Bailar, cantar, ligar es gratis, feliz, quizá alguien hace disfrutar Ahora no te tarde, la vida acaba en un instante Somos pinches boxe, una pinche bola de cabrones Y a donde quiera que vamos, a la banda más perdida y la apretamos como hermanos Somos pinches boxe, una pinche bola de cabrones Y a donde quiera que vamos, a las viejas que nos gustan los canciones nos bajamos ¡Bose! ¡Bose!